Hola, hola. Mi nombre es Javier Hernández y estudio Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el Tecnológico de Monterrey. Principalmente creo que mi carrera se concentra mucho en los temas que tengo aquí mencionados porque puedo trabajar mucho en áreas de recopilación y análisis de datos en todo, que es principalmente la área en la que me concentro. Pero también existen posibilidades de desarrollo de aplicaciones para términos de salud global, en términos muy vagos, cosas como tecnologías telemédicas y cosas de monitoreo y gestión para salud mental, cosas de alimentación, cosas de alimentación para personas de escasos recursos. Principalmente mi carrera se concentra mucho en lo que es la solución de problemas, lo cual me da una oportunidad de trabajar en muchas áreas. Es una oportunidad única de abordar muchos desafíos relacionados a estos temas y en general creo que es muy importante concentrarse en la mejora de la salud y bienestar ya hasta a nivel mundial porque estas herramientas me dan la oportunidad de impactar a áreas más grandes y tener un efecto general que importe.